Hola, soy el agente de Valoto XSquad y hoy os voy a enseñar cómo activar el conservador de S-Pen para que el lápiz del Note 2 no se quede extraviado. Para ello, deberemos entrar dentro del menú, en Ajustes, y deberemos buscar la opción de S-Pen. Una vez dentro, tendremos que activar el conservador de S-Pen, el cual nos avisará cuando se esté caminando sin el lápiz puesto.